La Biblia 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 De lo que estoy seguro es que a ti te dejo la guagua Señores, la guagua espera por ustedes La Biblia ¿Y todavía te duran esas gomas? Sí Ay, pero esas gomas tienen que estar en... No le desmente a eso es que yo uso gomas Pirelli con cinturato ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene Ay, ¿y por qué no se usa gomas Pirelli con cinturato? No hay forma de que sacan el gato, no hay forma de que no se utiliza el gato No hay forma de que saquen el gato ¡Gracias! 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 Tal como somos, alegres y espirituales, así son nuestras fiestas patronales. Somos un pueblo que ama su ayer, su hoy y su mañana. Orgulloso de sus tradiciones por ser sencillamente dominicanas. Como el Banco Popular Dominicano. Segura tradición de servicios. El Banco Popular Dominicano. El Banco Popular Dominicano. Fíjate, míralas, todas las muchachas lindas y alegres van con tenis paseo Todas las muchachas van con tenis paseo Fíjate en la playa, fíjate en el parque, fíjate en la escuela, fíjate en la calle Todas las muchachas van con tenis paseo 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 King's Label, King's Label, King's Label, King's Label, Etiqueta Real, Auténtico, King's Label, Realmente un Whisky, Etiqueta Real, King's Label, para los que realmente se distinguen, King's Label, Auténtico, King's Label, Un Whisky Real. Lo mejor de la vida está ahí, esperando por ti, el amor compartido, el triunfo, la alegría, el trabajo que conquista, una meta cada día. Y todas aquellas cosas que tienen en común, el sabor de lo mejor, es iré a disfrutarlo. Lo mejor de la vida puede ser tan tuyo como Montecarlo, el mejor en el sabor, Montecarlo. El cigarrillo del sabor definido, que va contigo y conmigo, Montecarlo. La vida tiene sus cosas buenas. ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Vamos arriba y no te apures! ¡Vamos arriba y no te apures! Tú que trabajas cada día, tú que mereces la alegría. La gente que está en la cosa, es la que trabaja y goza. ¡Vamos arriba y no te apures! ¡Haz tu vida más sabrosa! ¡Alégrate, ven con Bermúdez! ¡Vamos arriba y no te apures! Ven y goza bien la cosa, que la vida es más sabrosa. ¡Y la gozas con Bermúdez! ¡Ven pa' acá, pa' la suavidad! ¡Ven pa' acá, pa' la calidad! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! Aquijada y quedana, jugada y jugada, saber quién gana. Una quijadita por allí de menta. Una quijadita por aquí de fruta. Una quijadita de la quiero verde. Una quijadita de amez de canela. ¡Nosotros somos quereticos Adam! ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí, crees Adam! Lleve a su boca el saúl de Holtz y ponga en su vida un... ¿Refresca? Holtz, mentolictus, mentol y eucalipto. Con acción vaporizante. Holtz, refrescante. Frescura y buen aliento. Holtz, refrescante. En su boca, Holtz y en su vida. Mentolictus, Holtz. Fuertemente refrescante. La nueva dimensión bancaria. Supercuenta Popular. La única cuenta corriente con tarjeta, crédito y chequera. Tarjeta Mastercard 2 para el pago de sus compras y servicios. Supercuenta Popular. Con crédito automático para seguir girando cuando sus fondos lleguen a cero. Supercuenta Popular. Y cheques, por si usted quiere utilizarlos. Solicítela hoy mismo en las oficinas del Banco Popular Dominicano. Supercuenta Popular. La única cuenta corriente que lo tiene todo. Tarjeta, crédito y chequera. Si su ropa queda curtida. Si el sucio no se le quita. A la primera lava. Si el solosito no se le va. Si su ropa no queda limpia. No es el agua, no es la ropa, ni la lavandera que tiene usted. Es que a su ropa le salta el palo. Ese sí que rinde, doñita. En polvo o en pasta. Hispano deja limpiecita todas las ropas de la casa. Con hispano sí. Se va. Con hispano el pasta se va. Con hispano el polvo se va. Con hispano el sucio se va. Es que a palante nunca pa' atrás. Es que con hispano el sucio se va. Siempre las vaspas a la gente sonriéndose nunca mente. ¡Es la Navidad! ¡Es la Navidad! ¡Es la Navidad! ¡Felicidad, Dominicano! Anda, dale un abrazo a tu hermano. ¡Felicidad! ¡Está en la paz! ¡Y la paz de nosotros depende de nosotros! Lo mejor de mi vida está ligado a Monte Carlo, porque con su patrocinio he podido desarrollarme hasta alcanzar el éxito. Y algo más, Monte Carlo me ha enseñado que lo más importante para mantenerse triunfante, es la calidad. Monte Carlo, es el mejor por calidad. Monte Carlo, es nuestro orgullo nacional. La vida tiene sus cosas buenas. Lleve a su boca el sabor de Holtz y ponga en su vida un... ¡Oh! ¡Refresca! Holtz Mentoliptus, Mentol y Eucalipto. Con acción vaporizante. ¡Holtz! ¡Refrescante! ¡Frescura y buena alientra! ¡Holtz! ¡Refrescante! En su boca Holtz y en su vida. ¡Ah! ¡Mintoliptus, Holtz! ¡Fuertemente refrescante! El mejor es para el cumpleaños. Diez años cumple Monte Carlo, eso hay que celebrarlo. Una década de calidad, es el orgullo nacional. Eso hay que celebrarlo. Diez años siempre a Monte Carlo, consaciendo el fumador. Diez años, ayudando al desarrollo del arte, el deporte y la cultura popular. Eso hay que celebrarlo. Diez años tiene Monte Carlo, siendo el que más se vende en este país. Por eso tú sigues ahí. Feliz con tu Monte Carlo. La vida tiene sus cosas buenas. Eso hay que celebrarlo. Papi, papi, tu barba me pica. ¿Qué pasa, papo? Johnny, Johnny, tu barba la irrita. Bueno, Johnny, yo creo que tu cara necesita una nueva navajita. Aquí la tienes. ¡Me llama mi nora! Es tuya toda porque te quiere. Pon tu cara acariciable con la nueva hoja de acero inoxidable y filos revestidos de plástico minora, la interminable. Minora de Gillette. La interminable. Uno de queso y otro de pierna. Uy, ¿qué te pasó en la pierna? Me dio un matazo. Nosotros jugamos una pelota muy caliente. No me caliente tomate. La suerte fue que tenía unos cuarticos en la Asociación La Nacional. Yo siempre tengo ahí un dinero seguro, para cualquier apuro. Apurado estoy yo. Me nació otro muchacho y tengo que ampliar la casa. Y no sé dónde conseguir los cuartos para los otros cuartos. Fácil. En la Asociación La Nacional, a mí La Nacional me prestó para construir mi casa infinita. Súbeme esa musiquita. Tráeme la cuenta. Y todas las cuentas de la Asociación La Nacional tienen un seguro gratis que protege a la familia el viento uno le falte. ¿Y tú sabes qué? A cualquiera lo deja la guagua. O crezcome. A ti sí soy en coja. Y falta otra. En la Asociación La Nacional, los ahogros ganan los más altos intereses. Señor, va para abajo. No, para arriba. ¿Y quién es tu amiga? Margarita Gautier. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Otra guagua? ¿Qué guagua? ¿Tú siempre crees que viene una guagua? ¡Para arriba! En la Asociación La Nacional, la Nacional, todo es más fácil. Más. Fácil. Más. Fácil. Qué bueno, Cocina Fina. Qué sabrosa es su comida. Mira cuando cocina, tiene el pastón en la mano. Con la pasta victorina. Con la pasta victorina, que da sabor y color. Sartazón dominicano. En la pasta victorina, siempre encuentro lo que busco, para cocinar a gusto. Una pasta de tomate, que nunca me sale floca. Que me da el color rojito, que me da el color rojito, del tomate barceló. Esa pasta de tomate, que hace parte en su comida. Es mejor que es victorina, el sabor que me fascina. En la vida, lo principal, es disfrutar de buena salud. Por eso, a cualquier edad, siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, pa' ti, pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? Acorde. A cualquier edad, es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron, salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Pero bueno, bueno acá, es que tú no entiendes. Te dije que no entro en nada. Yo pago en mi Montescarlo. Es el gustazo que me da a fumarlo. Dando bolíos de aquí pa' allá, tirando marcas y más y más. Total pa' qué, total pa' nada, porque te falta la calidad. Por eso yo pago mi Montescarlo, porque fumo calidad. Montescarlo, él tiene calidad. Montescarlo, tiene sabor que gusta más. Montescarlo, el sabor más calidad. Montescarlo, los que saben saborear un cigarrillo saben bien que Montescarlo es calidad. Esa es la verdad, Montescarlo. Pon tu comida sabrosa, bonita y bien llamativa. Ponla bien apetitosa, con el cachu victorina. Mamita, ¿qué sabe servirme la comida? Con el cachu victorina, me la pone bien bonita. Y yo me la como todita. Es el cachu que tú buscas, para echarle a tus comidas. Es mejor si es victorina. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con chocorita. Con chocorita. Con chocorita. Con chocorita. Con chocorita. Yo estoy guapo, como un torito. Y yo, como una estrella. En nuestra casa, tomamos todos. Chocorita. ¿Qué pasa en las casas donde no se cocina con eso gas? Doña, se fue el gas. Ya, pero ese gas no dura nada. Eso no pasa con eso gas. Aló, hace dos horas que yo llamé y todavía no llega el gas. Eso no pasa con eso gas. Los que están repartidos por toda la ciudad. Esos son los hombres de eso gas. Los únicos equipados con radiotelefonos. Esos son los hombres de eso gas. Los que le llevan más rápido el gas y le limpian gratis el horno y la estufa. Esos son los hombres de eso gas. Solo tienen un defecto. Dan servicio de vicio. Más gas y mejor servicio. Eso es, es hogar. Es un gas. En el día y en la noche, ya molesta el calor. Si el hambre te desanima, abre un jugo victorina. Y tendrán enseguida, que chupas la propia fruta. Pera, manzana, toronja, tomate, piña, chinola, pera, piña y melocotón. A ver un jugo victorina. Chupa, chupa la fruta y saca. Sacar el jugo a la lata. Es un jugo victorina. Que ese jugo fresco que te pide el cuerpo. Es mejor que victorina. Yo soy liberata buen gusto y soy artista del cocinar. Para eso tengo mi truco, pues yo cocino. ¡Ja, ja! Yo sigo en lo mío. ¿Ah? Lo bueno, que vengas rápido. Y con ja, ja, lo bueno es dicho y hecho. Y a propósito, ¿ha probado las habichuelas de ja, ja? ¿Ah? Blancas o coloradas, cocidas o guisadas. Son fresquecitas, sabrosas y en lata. Porque lo bueno no se dilata. Llévese de liberata. Las habichuelas bien sabrosas. Ja, ja, me las pone en lata. Yo soy liberata buen gusto y soy artista del cocinar. Para eso tengo mi truco, pues yo cocino. ¡Ja, ja! ¿Y de mondongo qué? ¿Ha probado el de ja, ja? Eso es más bueno que el cielo. Se lo dice liberata. Es fresco, sabroso y en lata. Porque eso sí, eh, lo bueno no se dilata. Y el mondongo de ja, ja, es lo bueno dicho y hecho. Llévese de liberata. El mondongo más sabroso. Ja, ja, me lo pone en lata. De las bodegas más viejas del país. De las bodegas más grandes que hay aquí. Tiene Bermúdez añejo, es especial calidad. Para que usted le sienta su presente suavidad. ¿Qué va, viejo? Aquí no hay un ron tan añejo como Bermúdez añejo. Bermúdez añejo, este sí que es añejo. Un trago que sabe suave porque es más viejo. Más viejo que este que va, que va viejo. Aquí ningún ron es tan viejo como el Bermúdez añejo. Porque Bermúdez añejo viene de las más grandes y viejas bodegas del país. Más viejo que este que va, que va viejo. Aquí ningún ron es tan viejo como el Bermúdez añejo. La gente que sabe, prefiere las cosas suaves. Y tú lo sabes, Bermúdez está en el punto suave. Ponte en el punto suave, que tú sí sabes lo que es contar. Alégrate con Bermúdez. Que si es el punto de la suavidad, tú lo sabes. Para mí, solo Bermúdez. Tú sí sabes. Ríe, goza, ponte en punto. Ven pa' acá, ven pa' acá. Alégrate con Bermúdez. Vive la vida con felicidad. Tú lo sabes. Bermúdez tiene la clave. La clave de tu alegría. Y de la suavidad. Tú sí sabes. Bermúdez tiene la clave. De esa cosa que se llama andalidad. Se ve, se ve, se ve, se ve que... Don Manuel, el del colmado, bailando echa de alegría con hispano octagonal. Nuevo hispano octagonal. Pídalo como quiera, por cheles o en pasta entera. Se ve, se ve, se ve que es... Es muy fácil de cortar. Se ve, se ve, se ve que es... Es fácil de detallar. Se ve, se ve por todos lados. En hispano hay más jabón. Se ve, se ve... Se ve que con hispano mi ropa me está quedando muy más limpia y fragante. ¡Echa pa'lante con hispano! Ten cuidado, Pepe. ¿Cómo que cuidado? ¿Pero no viste cómo se metió? No te subas, que eso tampoco es bueno. ¿Qué hora es? Es que la gente, es que no lee los periódicos. Accidentes, accidentes. Faltan signos. Pepe, ¿por qué doblaste para abajo? La gamba se irá pa' arriba. Da la vuelta por aquí que es más fácil. ¿Y ahora qué? No sé, me estaba acordando que nuestra cuenta de ahorros de la nacional, en caso de muerte por accidente, tenemos un seguro gratis que te protege a ti y a nuestros hijos. ¡Qué lindo día! Así me gusta verte, siempre positivo. ¡Mira cómo vienes, agua, agua! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, para arriba! Pon tus ahorros a ganar. Sube con nosotros, sube tu vida. Pon tu dinero en la nacional. Con las naranjas dominicanas, más dulces y sabrositas. ¡Qué bueno es el jugo rica de naranja! Jugo de naranja rica. En práctico, en base de cartón que garantiza la pureza y el sabor. Usted lo destapa, lo guarda en la nevera, y siempre como quiera, es pura naranja. Que en su casa no falte jugo de naranja rica, porque quizás le dirán... Mamá, no te olvides del jugo rica de naranja. Oye, ahora yo te invito, es la hora de entradito. Cosemos los avesitos, mi gado o solito, de Bermúdez. Esta es la hora clave. Vívela en el punto suave. El mejor aperitivo es con Bermúdez. Anda, no te lo pierdas, para que te sientas bien de bien. Toma tu traguito de Bermúdez. Cuando ríes, cuando conversas, que bien, que bien, que bien te ves. Te ves muy bien con tu Monte Carlo. Y el gustazo que me da fumarlo. Cuando aguas, cuando trabajas, que bien, que bien. Te sientes bien, que bien te sientes con Monte Carlo. Orgullo nacional. Monte Carlo. Todo momento junto a ti. El que fuma a Monte Carlo no lo cambia, porque sabe que no cambia. Tu calido a Monte Carlo, que bien, que bien. Yo soy el ron Bermúdez, pedacito de quincella. La gente siempre prefiere el sabor que llevo dentro, que pone a todos contentos. Bermúdez. Ahora te diré por qué. Yo nací con mi no sé qué. Y tengo mi qué sé yo. Yo nací con mi no sé qué. Y tengo mi qué sé yo. Este tema. Bermúdez es mucho más suave. Bermúdez tiene un no sé qué. Que se pone muy qué sé yo. Bermúdez tiene un no sé qué. Que se pone muy qué sé yo. Que se tepa. La, 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 la. Bermúdez es mucho más suave. Y es bueno que se tepa. Hola, aquí despidiendo alegremente el año mil novecientos setenta y dos. Y yo creo que tengo muy buenas razones para ello. Mi programa Buenas Tardes a la Orden ha seguido siendo durante todo el año uno de los favoritos del público. ¿A quién pudo haber leído mejor? A mí, como atleta de grandes ligas, tuve un gran año. Lo que se puede decir es que en el setenta y dos tuve el más alto averaje de satisfacción. En unas palabras, a mí me fue muy bien. A mí me fue mejor y no tuve que robarme ninguna base. Pero tuviste que luchar para robarte el aplauso del público. Es verdad, pero lo logré. ¿Y tú? ¿Lograste algo? Realicé un sueño. Transmitir por primera vez para Latinoamérica el juego de estrellas y la serie mundial. Eso, les confieso, me aceleró el corazón. Tú dijiste acelerar, te metiste en lo mío. Para ganar el gran premio de turismo tuve que acelerar y mucho. Pero lo lograste, Jaime. Lo que lamento es que el setenta y dos no tenga repuesto. Bueno, aunque no soy tan famosa, este ha sido un gran año para mí. He podido realizar parte de mis sueños. Mi éxito, haber podido conservar mis viejas amistades y ganar nuevos amigos. Y para todos, este año tuvo muchas cosas buenas. Lo importante es que las hayamos gozado juntos, en familia, todos iguales en el orgullo de ser dominicanos. Así, Montecarlo, que también este año pudo nuevamente contar con el apoyo unal de los fumadores, al finalizar el mil novecientos setenta y dos, en su nombre y en el de todas estas caras dominicanas, les dice, felices pascuas y un mejor mil novecientos setenta y tres. Montecarlo, que es el noveno aniversario de Montecarlo, orgullo nacional. Durante nueve años, Montecarlo, siempre ha vivido junto a ti, acompañándote diariamente en todo lo que haces. Montecarlo, será lo que te hace feliz. El gustazo de una fumada, que no se cambia por nada. Nueve años, siendo líder del sabor, Montecarlo, su noveno aniversario, sigue siendo el cigarrillo, que un amor, cumpleaños, feliz. En el corazón del pueblo, suena alegre una canción. De guirana y maraca, de dulce felicidad, que canta, que canta, que canta, que llegó la Navidad, esta Navidad. ¡Celébrala con Bermúdez! ¡Celébrala con Bermúdez y mucha felicidad! Con tus mejores amigos, que te quieren de verdad, comparte su amor, tu mesa, tu corazón y tu paz. ¡Celébrala con Bermúdez y mucha felicidad! ¡Celébrala con Bermúdez! ¡Celébrala con Bermúdez! En el punto suave, en sabor y en suavidad, Bermúdez tiene la clave. Y lo bueno que sabes. Ponte alegre con Bermúdez, en el punto suave. Ponte alegre con Bermúdez, en el punto suave. Toma Bermúdez y te sentirás bien, hoy y mañana también. En Tavoy, en Guadalajara, Bermúdez tiene la clave de esa cosa que se llama calidad. ¡Compruébalo, compruébalo! Bermúdez añego esta. Más suave, mucho más suave. Más fiel, mucho más fiel. Es que Bermúdez añejo se envejece sin prisa en las más grandes bodegas del país. Es por eso que hoy te da más amor, más suavidad. Y tu mañana, como si nada. Y tu mañana, como si nada. Bermúdez añejo este sí que está viejo. Definitivamente, el más suave, el más viejo. El más viejo que te queda, queda viejo. Aquí mi mundo está viejo, como el mundo está viejo. Yo soy liberata a buen gusto y soy artista del cocinar. Para eso tengo mi truco, pues yo cocino. ¡Ja, ja! Lo bueno no se dilata y con ja, ja, lo bueno es dicho y hecho. Ja, ja tiene salchichas, cuandules, petit pois, azopado de pollo y de cangrejo, mondongo, albóndigas con espaguetis, habichuelas y garbanzos. Todo fresco, sabroso y en lata, porque lo bueno no se dilata, llévese de liberata. Las comidas más sabrosas, ja, ja, me las pone en lata. Diariamente llega a su puerta, sana y sabrosa, lo más puro de aquí. Ya llegó la leche rica, mamita que alegre soy. Que me den mi vaso de rica, que es la más rica en sabor. Y en salud, la leche rica es vida. Que me den mi vaso de rica, mi rico vaso de hoy. Y de todos los días, la leche rica es vida. La leche rica gusta más, porque es más leche, salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. La vida es dueña en el sol, el agua, la tierra, el fruto, la flor. Si la miras bien, verás en ella una inquietud. Es que a la vida le falta alguien, y sea alguien que eres tú. La vida merece que te la vivas, y tú bien mereces vivir la vida. Anda, diga, expulsida, dale lo que te pida. Dale a la vida tu amor, cuando te pidas sabor. Trázala con suavidad. Dale, Bermúdez Añeco. Trázala con suavidad y sin cristal, que tú mereces vivir. Vive, 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 vive. Bermúdez Añeco, ahora mejor que nunca. Vive, 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 vive. Sí, 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 chique. Chicle, ¿qué chicle? El único chicle, chicle, el chicle Adams. Pon tu boca en el movimiento, del sabor y el buen aliento. Dale quijada al chicle Adams. Canela, rosado, amarillo o verde. En cajita de dos o en la grande de doce. Porque no es que disque, es que el único chicle, chicle, es el chicle Adams. ¿Verdad que sí? Sí. 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 Chicle Adams. Bueno, por los que estamos arriba. Me parece un sueño. ¡Arriba! Tu amiga está más arriba que un fócalo de cadenita. ¿Con qué lo quiere? Con rapidez. ¡Ay, sí! Con rapidez me enteré que la Asociación Nacional te resolvió fácil el problema de la vivienda a ti y a tu mamá. Y a tu esposa. Ay, ahora sí que la metí hasta aquí. Hasta aquí llegaron mis problemas. Ahora lo resuelvo todo con mis ahorros y sin tener que hacerlo mal hecho. Bien hecho. ¿Lo quiero más fuerte? Más fuerte la nueva rica. Ay, ay, a quién me engañar, Carita Bicuy. Tú también te hiciste de tu cuarto con la Nacional. ¡Oh! ¿Seguro? Y gratis. Y todas nuestras familias están seguras. De lo que estoy segura es que a ti te dejo la guagua. Señores, la guagua espera por ustedes. ¡Arriba! Porque el ritmo a la vida me te tiene la Asociación Nacional. Tú vete pronto a la guagua con la Asociación Nacional. La guagua es más fácil. ¿Te gusta esa fruta? Ah, ¿y por qué no la chupas? ¿Eh? Jala, jala la argollita y sácale el jugo a la lata. Que yo sé que te fascina el jugo, Victorina. ¿Verdad que te gustó? Ah, pues sigue chupando. ¿Qué hay más? Jala que jala, chupa que chupa. Sácale el jugo a la fruta. Que de la fruta que te fascina. Hay más jugo en Victorina. Y todavía queda más. Sigue chupando que hay más. Hay más jugo en Victorina. Jala que jala que hay más. Chupa que chupa que hay más. Hay más jugo en Victorina. El sabor que me fascina. Sigue chupando que hay más. 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 Sí. Ay, pero esas gomas tienen que estar en... No le den mente a eso, es que yo uso gomas Pirelli con cinturato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato, no hay forma de que saquen el gato. Ah, Pirelli, Pirelli, Pirelli. Es la goma que conviene. A su carro, a su tractor. Y también a su camión. Pirelli con cinturato. O cinturato. O cinturato. O cinturato. Este país es así. El mejor ron dominicano. ¡Fiesta de Tamara para los hijos y los papás! ¡Fiesta de sabrosura! ¡A ritmo de cras, cras! Las barritas de guayaba, barajas y club cracker saladas. ¡Cras, cras, cras! Las barritas de piña y la sandwich duplex de chocolate y vainilla. ¡Cras, cras, cras! Cookies, María Bonita, bizcochitos y panitos. ¡Cras, cras, cras! Y para la pulcadela, ¿eh? Tamara de ajo y de queso. ¡Cras, cras, cras! Y para completar la orquesta, aquí está Tamara Fiesta. Dulce, osalita, bien de tamarán. Montecano, 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 mi compañera, Montecano, tú y yo sí sabemos, yo sí sabemos. Montecano, Montecano, mi compañera, 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 Mont Lo dice Pinto el pintor, el maestro es un pintor, no se deja confundir, porque sabe distinguir la verdad de la mentira. Mire, bachiller, no se avacuente, si usted tiene que lavar una casa bien pintada, pintada con popular, pute un paño y agua clara, pinta con popular, que la llante no pinta nada. Popular resiste el sol, la humedad, el palitre y el mal tiempo, sin cuestión de rendimiento. Ajá, ahí es que esa pintura es dura. Popular es mi verdad. Popular es mi verdad. Pinto te la sabes, ahora hay una más. Popular es mi verdad. Sobre la multitud, el whisky y tú, Peter Malcolm, el whisky. Sobre la multitud, el whisky y tú, Peter Malcolm, el whisky. Sobre la multitud, el whisky y tú, Peter Malcolm, el whisky, el whisky, el whisky. Peter Malcolm, el whisky. Hay mujeres que están hechas para tenerlas cerca, que nos hacen sentir el deseo de quedarnos a vivir en su piel, como si tuvieran un secreto en su cuerpo. No hay tal secreto, mi vida. Perlina, Perlina, Perlina 2000. La crema que cuida la piel de la mujer. Perlina, Perlina, Perlina 2000. Perlina, Perlina, Perlina. Tú y yo hemos visto progresar la industria, la agricultura, el arte, el deporte y la cultura. Tú y yo sí sabemos lo que significa Montecarlo para ti, para mí, para el país. Es por eso que aquí todos celebramos el onceño aniversario de Montecarlo. Montecarlo, celebra su cumpleaños. ¡Qué bien! Once años De cosas buenas Montecarlo No miré en el sabor Montecarlo Siempre arriba Montecarlo Montecarlo Hay hombres que disfrutan hoy de un merecido bienestar. Hombres que han hecho su capital con grandes sacrificios. Esos sí saben lo que vale el fruto del trabajo honrado. Son hombres previsores que ya pensaron en el día menos pensado. Esos hombres viven hoy muy confiados, sin miedo al futuro, porque tienen todo lo suyo asegurado por la San Rafael. Vivir es un placer para todo aquel que tiene lo suyo bien seguro. Asegurado por la San Rafael, San Rafael. ¡Chiqui! 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 ¿Qué chiqui? Adams, canela, rosado, amarillo o verde, en cajita de dos o en la grande de doce. Porque no es que disque, es que el único chicle, chicle, es el chicle Adams. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? Sí. Chicle Adams. ¿Y todavía te duran esas gomas? Sí. Ay, pero esas gomas tienen que estar en... No le des mente a eso, es que yo uso gomas Pirelli con cinturato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato, no hay forma de que saquen el gato. Pirelli, Pirelli, Pirelli. Es la goma que conviene. A su carro, a su tractor. Y también a su camión. Pirelli con cinturato, o cinturato, o cinturato. Sucede cada año, los días parecen distintos, como si fuera tiempo de amor, de amor, de amor y nada más. El cielo gris diciembre nos hace sentir nostalgia de los demás, de todos, y quisiéramos aislarnos con los demás, con todos. Sucede cada año. Sucede cada año, nos olvidamos de nosotros mismos y deseamos felicidad, felicidad a los demás. Sucede cada año. Sucede cada año. Llega la Navidad y la vivimos. Y la vivimos. ¡Qué bien! Lo mejor de la Navidad. Lo mejor de la Navidad se da en los días de la Navidad. Felicidad, felicidad, quiere para ti, Montecarlo. El mejor de la Navidad. 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 Un, dos, tres, dos, tres. Tú, tú, tú. Sí, tú. Tú que durante el año has estado trabajando contigo, 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 tu país. Tú, tú, tú. Tú bien mereces vivir una Navidad feliz Vamos arriba y no te apures, dale amor a los demás Y otra vez es Navidad, alégrate Con Bermúdez Alegría, progreso y paz en esta Navidad y en todo el Año Nuevo Eso quiere la Casa Bermúdez para toda la gente de nuestro pueblo Vamos arriba y no te apures, dale amor a los demás Y otra vez es Navidad, alégrate Con Bermúdez Con Bermúdez Fuertemente refrescante voz Fuertemente refrescante Fuertemente refrescante Holes, mi querido Watson Holes Señora Si tu comida no sabe bien y tu familia la disfruta a medias o no quiere comer Combinando el cuerpo y el sabor que en tu cocina hay adicción No te quedes a medias, disfruta por completo El sabor y la suavidad de tus ricas comidas Aceite el manicero Aceite el manicero Cuidemos nuestros niños a cepillarse más Un mensaje de Colgate Nuevo acción en polvo Una cucharadita es suficiente para arrancar la grasa pegada fácil y rápidamente Acción en polvo Acción en polvo El arranca grasa trajo la paz al fregadero Nuevo rosabón Nuevo rosabón Abón natural Lago mi ropa Lago mi ropa, lavo mi piel Como el agua limpia, limpia del río Rosa, rosa, rosabón Podolos Ahoy, caravéll Caravéll Rump Beautiful Lago Tasting Chau D significant Flavor Caravan rum Perfect Mature Body Caravan rum Challenges Satisfies the rum Caravan rum Yo ho ho What a bottle of rum La salud está en peligro Por causa de una incorrecta higiene bucal Es tan alto el índice de caries Pérdida de piezas y enfermedades de las encías en nuestra población Debemos cepillarnos correctamente después de cada comida con una crema dental con flúor Y visitar al dentista dos veces por año Cuidemos nuestros niños A cepillarse más Un mensaje de Colgate Nuevo jabón Palmolive Nuevo por fuera Nuevo por dentro Nueva protección Nueva suavidad Nueva seducción Nueva fórmula refinada con sus exclusivos aceites de oliva y lanolina Para conservar tu piel joven Bella y natural Evitando su desecamiento Fíjate en esta hoja seca Y fíjate como la rica espuma de palmolive la revitaliza Dejándola suave Como tu piel Muy suave Irresistiblemente tersa y perfumada Me cuido con palmolive Del sol, el aire y el mar Para conservar mi piel Joven, bella y natural Bajo este sol tropical Nuevo jabón Palmolive Nuevo por fuera Nuevo por dentro Para conservar tu piel joven Bella y natural ¡Gracias! El que sabe sabe Que el vermouth es blanco Sabe más suave Al vermouth es blanco Se le deja su apilar Suave, suave Todo lo que sabemos se lo enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué más puedes hacer para asegurar su futuro? La Intercontinental de Seguros, el paso más seguro hacia el futuro. Estos bienes representan en gran medida su tranquilidad y la de su familia. Pero, ¿se ha puesto a pensar en todo lo que les puede pasar? Usted puede estar tranquilo, porque contra todo riesgo, Quisquellana de Seguros tiene el seguro más seguro. Piénselo, Quisquellana de Seguros, el seguro seguro desde 1963. . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Los zapatos Hushpuppies han dicho que yo sea famoso, aunque siempre he querido que la fama se la lleven la Asi, Hintintín o Benji. He ido por más de 55 países dando a conocer el atractivo moderno de Hushpuppies. Por mí se ha sabido que la flexibilidad de Hushpuppies lo hacen el zapato más cómodo. Donde quiera que voy, la gente me solicita. Ya no tengo vida privada. Oh, pero la fama nunca se me ha ido a la cabeza. Hushpuppies, desde hoy sus zapatos. Nuestra bebida es el ron, nuestro mejor ron, Brugal. Por eso cuando usted sirve Brugal le da valor a su trago, porque Brugal cuida a la perfección lo que necesita un buen ron, el envejecimiento. Mientras Brugal envejece, pasa el tiempo. Siguen los hombres y los días, sigue la vida. Hasta que Brugal adquiere la madurez que es su perfección, para darle valor a su trago. Brugal añejo, el ron más viejo. Carta dorada, suavidad especial. Y Brugal blanco, el ron más puro. Son de Brugal. Y cada uno es un ron número uno en calidad. Max Factor, abre para ti un fascinante mundo de sugerente belleza. Maxi seducción. Maquillaje maxi fresh. Complicidad. Rostro sensual. Rubor maxi glow. Caricia. Mejillas inquietas. Sombras maxi rich. Encanto. Seducción en sombras. Maxi lash. Pestañas seductoras. Por increíbles 24 horas. Maxi mold. Labios tentadores. Fascinante. Así es maxi seducción de Max Factor. Maxi seducción. Un comienzo sin fin de belleza maxi. Paraísos pequeños en lugares de ensueño. Para por el puertorriqueño. Para por el puertorriqueño. Orgullo de los de aquí. Lev, 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 Lev. L'olai, 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 l'olai. Paradores puertorriqueños, orgullos de los de aquí. ¿Me das un pinch? Este país es así, gente sencilla, sencilla, que ama, trabaja, se entrega. Este país es así, nuestro país es así, un mundo de sal y sol, cacao, azúcar, arroz, café, alegría y amor. El mejor ron dominicano. La vida merece que sea vida, tú bien mereces vivir la vida, anda, vive tu vida, dale lo que te pida. Sale a la vida tu amor, cuando te pida sabor, trántala con suavidad, dale Bermúdez Añeco, trántala suave y sin tristeza, que tú mereces vivir. Vive, 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 vive. Bermúdez Añeco, ahora mejor que nunca. Vive, 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 vive. Por los que estamos arriba. Me parece un sueño, arriba. Tu amiga está más arriba que un zócalo de cadenita. ¿Con qué lo quieres? Con rapidez. Ay, sí, con rapidez me enteré que la Asociación Nacional te resolvió fácil el problema de la vivienda a ti y a tu mamá y a tu esposa. Ay, ahora sí que la metí hasta aquí. Hasta aquí llegaron mis problemas. Ahora lo resuelvo todo con mis ahorros y sin tener que hacerlo mal hecho. Bien hecho. Lo quiero más fuerte. Más fuerte la nueva rica. Ay, ay, aquí me engañaba, Carita Vicuí. Tú también te hiciste de tu cuarto con la Nacional. Oh, seguro. Y gratis. Y todas nuestras familias están seguras. De lo que estoy segura es que a ti te dejó la guagua. Señores, la guagua espera por ustedes. ¡Vaya! Con el ritmo a la vida, metete en el campeonato nacional. Súbete pronto a la guagua, con la turma nacional. Que la turma nacional, la turma es más fácil. ¿Y todavía te duran esas gomas? Sí. Ay, pero esas gomas tienen que estar en... No le des mente a eso. Es que yo uso gomas Pirelli con cinturato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato, no hay forma de que saquen el gato. A Pirelli, 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 es la bomba que conviene. A su carro, a su tractor, y también a su camión. Pirelli con más Pirelli, con cinturato, con cinturato, con cinturato, con cinturato. Lleve a su boca el sabor de Holtz y ponga en su vida un... ¡Oh, refresca! Holtz, mentoliptus, mentol y eucalipto. Con acción vaporizante. ¡Holtz! ¡Refrescante! Frescura y buena aliento. ¡Holtz! ¡Refrescante! En su boca Halls y en su vida. ¡Mintol! ¡Fuertemente refrescante! ¡Cicletada! ¡El sabor del momento mejor! ¡El sabor del recuerdo del momento mejor! ¡Cicletada! ¡El sabor del momento mejor! ¡Cicletada! ¡Mintol! Ey doñita ¿Usted es la madre de los tomates? ¡Qué cosita! Pero qué tomate tan fresco ¿eh? Eso quisiera yo Que un tomate bien fresco Un tomate Barceló Para estar pegado con fila ¡En la pasta Victorina! ¡Ay, qué va! Tú no estás en nada, tú no vas a ir pa' ensalada. Pa' tú juntarte conmigo, te falta mucho cultivo. Eso tenemos nosotros, tú tomaste, dártelo. Ven, nos tiempe, te nos cuida, hasta llegar a hacer pasta. Tienes peces bien rojitas, en la marca Victorina. ¡Qué cosita! Victorina, el sabor que te fascina. Yo no soy ningún científico. Yo lo que quiero que se sepa es que mi ron es Bermúdez. Porque ese es un ron que se respeta. Los técnicos de Bermúdez son ñoñísimos con el tiempo de su ron, porque tienen tamaña bodega, la más grande de todos estos pedazos. Por eso, el que toma Bermúdez no tiene que privar a científicos pa' saber que Bermúdez es un ron envejecido sin prisa, siguiendo un proceso controlado por la gente que más sabe de eso. No lo dudes, tanto honorado. El rico tiene Bermúdez. Cuestión de calidad. Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella. Él y ella han crecido fuerte y bella con Chocorrica. Alimento y alimento todo el tiempo y para todo momento. Rica y nutritiva, Chocorrica. Chica, qué rica está la Chocorrica. Crece fuerte. Crece bella. Con Chocorrica. Qué cosa rica. Con Chocorrica. Qué cosa buena. A mí, lo mío. Must bella. Cómo la queremos. Qué cosa buena. ¡Volverde! Mi Monte Carlo, de mi tabacadera. A mí, lo mío. A mí, lo mío. Mi Monte Carlo, de mi tabacadera. A mí, lo mío. Quisqueña, que emprende la alegría. Quisqueña, la gran cerveza nuestra. Quisqueña, que emprende la alegría. Tan suave como un recuerdo. El cielo se va, el barca más suave del mundo. Se siente. ¿No se siente? Tú lo sientes. No lo siento. Camina, trabaja y disfruta. ¿Cuándo lo comprobarás? Ponte astronauta y camina, camina. Ponte astronauta, lo sientes. Andas para arriba y para abajo, siente que andando no estás. Vas caminando, vas descansando. Pues astronauta, que suavidad. Astronauta diseño espacial. Marca registrada y venta exclusiva en Los Muchachos. Astronauta diseño espacial. 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 En la sociedad industrial dominicana, hubo un primer día hace ya tiempo, en el que comenzamos llenos de emoción, entusiasmo, y donde lo único que importaba era ofrecer la más alta calidad en cada uno de nuestros productos. Hoy contamos con la preferencia del consumidor, y el consumidor cuenta con nosotros para obtener productos de calidad. de calidad. Por eso seguimos trabajando como el primer día. Sociedad industrial dominicana, cuarenta años como el primer día. En la sociedad industrial dominicana, cuarenta años como el primer día. Tú serás el papá de los hermanitos, todos contentos de estar porque mamá les va a cocinar. Hoy es un juego de niños, mañana será realidad, un día serás mujer y tendrás tu propio hogar. Entonces cocinará con el dorado como mamá. Hacerás el papá de los hermanitos, y yo les cocinaré con el dorado como mamá. Aceite el dorado, militarizado. El aceite de la mamá. Tocantos. Humanos. Tocantos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso yo cada día, entre labor y labor, me doy un baño de sabor con mi quiquella bien fría, que me prende la alegría. Dame mi quiquella, refrescame el día, el sabor de mi quiquella, me prende la alegría. Quiquella, la gran cerveza nuestra, con el sabor de las mejores cervezas del mundo, y me prende la alegría. Este es un país muy especial. Gente que no pierde el sentido del humor, que busca la alegría en cualquier situación. Gente muy particular en su forma de bailar y en su manera de hablar. Y otra cosa, después de trabajar, al dominicano le encanta un crán, y hace una fiesta por cualquier motivo y en cualquier lugar. Por eso siempre tiene a mano, Bermudo, blanco o dorado, el mejor ron dominicano. ¡Alégrate y no lo duden! Entre el blanco y el dorado, es mejor el ron Bermudo. Cuestión de calidad. En 1927, el servicio de Shell al progreso dominicano había comenzado. Shell ha servido al transporte, a la agricultura, a la industria, al país. Porque Shell va con el progreso, el progreso va con Shell. Mantequilla es mantequilla y la mantequilla es rica. Como unta y como sabe, con el pan y la galleta, y también con el cazapé. ¿Y a qué sabe? A cosita rica, mantequilla rica. Me gusta, me gusta y nos gusta, porque sabe y porque hunda lo que usa. ¿Y a qué sabe lo que hunda? A cosita rica. Rica, mantequilla rica, en tarro y en barrita, con la calidad de rica, cosa más rica. Este es el amplio y seguro mundo de la protección femenina, Cotex. Yo solo confío en las toallas femeninas de Cotex, porque son más absorbentes y suaves que otras. Hay una toalla Cotex, hay un Cotex para ti, hay una protección Cotex en tu forma de vivir. Solo la marca Cotex me da verdadera protección, y uso Cotex de absorbencia super, me siento más segura y cómoda. Cotex es la confiable protección, en toallas femeninas, Cotex es la elección. No es con libertad de protección, por eso uso autoadheribles Cotex Liberté en días normales y mini en días suaves. Además hay Cotex autoadherible en absorbencia super. Cotex es la confiable protección, en toallas femeninas, Cotex es la elección. Cuando se trata de protección femenina, Cotex es la única y verdadera protección. ¿Qué pasa en las casas donde no se cocina con eso gas? Doña, se fue el gas. Ya, pero ese gas no dura nada. Eso no pasa con eso gas. Aló, hace dos horas que yo llamé y todavía no llega el gas. Eso no pasa con eso gas. Los que están repartidos por toda la ciudad. Esos son los hombres de ECO Gas. Los únicos equipados con radiotelefonos. Esos son los hombres de ECO Gas. Los que le llevan más rápido el gas y le limpian gratis el horno y la estufa. Esos son los hombres de ECO Gas. Solo tienen un defecto. Dan servicio de vicio. Más gas y mejor servicio. Eso es, eso gas. Eso gas. El Caribe. Su gente. Su ron Bermúdez. Su paisaje. Su belleza. Su sol. Su mar. Su ron Bermúdez. Sus frutos. Su encanto. Su sabor del Caribe. Su ron Bermúdez. Su música. Su alegría. Su ron Bermúdez. Su amor. Parale, Capulina. Si no me engaña mi olfato. Ya huelo los meros tacos. Pasa adelante, señor, que los macos al carbón, como se comen en México, se comen aquí en Cancún. Cancún, Cancún. Miren nomás. Miren nomás la tortilla, calentita y blandita, y la carita carbón, asadita la parrilla. Y píjense la salsita. Y píjense la salsita, de diferente sabor. Unas con poquito chile, y otras que me libre dio. De la parrilla a la boca, que el rico es tira al gordal, ordenar los meros tacos, que se sirven en Cancún. Cancún, los meros tacos al carbón, por el bulevar de los héroes, a un ladito de pop. Cancún, 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 cancún. Cancún, cancún. Haz gustos de hoy, te gusta un fin. ¿Quién es? ¿Quién es? Si eres del mundo es, ti a mi historical. y y y como la brisa suave así es tu piel Como la primavera de tan fragante Y por suave y fragante eres más bella mujer Sal como la crema, bella como la espuma La grande como el aroma que ahora tiene Martín Martín, la no limpio Nueva Maxín Lanolin Plus Un jabón de crema enriquecido con lanolina Todo un tratamiento de belleza Sal como la crema, bella como la espuma Sal como el aroma que ahora tiene Martín Martín, la no limpio Una crema hecha jabón Martín, la no limpio Sal como la crema, bella como la espuma Martín, la no limpio Sal como la crema, bella como la espuma Sal como la crema, bella como la espuma Sal como la crema, bella como la espuma Sal como la crema, bella como la crema Gracias por ver el video.